Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de Derecho Procesal Comercial y de Ejecución dentro de lo que es el marco de este ciclo de capacitación en Derecho Procesal Civil y Comercial. Presento acá a mis compañeros. A mi derecha tengo al doctor Darío Cano, secretario del Juzgado Comercial número 2. A mi izquierda la doctora Marcela Moader, secretaria del Juzgado Comercial número 3. Y en la esquina la doctora Natalia Huberger, secretaria del Juzgado de Ejecución Fiscal. Antes que nada agradecerle la presencia, agradecerle la oportunidad de que me dejen ser parte nuevamente de este curso. Es un curso que yo participé en el año 2012 cuando ingresé en el Poder Judicial y resultó de suma utilidad en toda mi carrera judicial. Así que esperamos que esta clase les sirva. Como lo decimos, es una clase de proceso comercial y de ejecución. Los tres que estamos aquí en esta punta somos secretarios del Juzgado Comercial y de Ejecución. Como su nombre lo indica, es un juzgado que tiene dos grandes fueros. Por un lado, comercial y de ejecución. Cada juzgado tiene dos secretarías en este fuero donde se tratan de ejecuciones individuales, especialmente procesos ejecutivos, ejecuciones de prenda, cobro de pesos, ejecuciones de sentencia y algunas causas residuales del proceso civil que quedaron del juzgado civil. Y cada juzgado, como le digo, tiene dos secretarías comerciales y tiene una secretaría específica de concurso de izquierda. En la provincia de Catamarca existen tres juzgados comerciales, de primera, segunda y tercera nominación. Todos están ubicados en calle Mota Botello, esquina Sarmiento, un edificio bastante grande y se encuentran los tres juzgados. Como esta clase va a estar dividida en dos partes. Una primera parte, que comenzaré hablando yo, el doctor Franco Cuarín me presento, donde trataremos el trámite de los procesos comerciales y sus particularidades, sus principales diferencias con el proceso civil. Luego hablará la doctora Natalia Uberger, que nos va a explicar el proceso de ejecución fiscal y se detendrá específicamente en ciertos decretos para explicarlos. Haremos una pausa y una segunda parte comenzará el doctor Cano explicando medidas cautelares. Para finalizar la doctora Marcela hablando sobre los honorarios. Bueno, adentrándonos en lo que es la tarea judicial dentro de este proceso comercial, la primera particularidad que me gustaría destacar es la gran cantidad de causas que ingresan en los juzgados comerciales por año. Para que se den una idea, los juzgados comerciales de primera y segunda nominación existen hace como 30 años que existen y por año ingresan alrededor de 3.000 o 4.000 causas. En el año 2019 se crea el Comercial 3, que empieza a funcionar en el 2020 y esa cantidad de causas se reduce a la mitad, alrededor de 1.500 causas por año. Ahora bien, desde el 2020 hacia el día de la fecha se nota un incremento en la cantidad de causas que ingresan por año en los juzgados comerciales. De esa gran cantidad de causas, la gran mayoría son ejecuciones individuales y esta gran cantidad de causas se debe principalmente a que el juzgado comercial actuó como un termómetro de lo que es la sociedad, de la situación social y especialmente económica de la sociedad. Es así que, como le decía, la gran mayoría de causas que se trata son ejecuciones individuales garantizadas por pagarés, donde grandes empresas financieras o que brindan ventas de servicios o de bienes garantizan sus operaciones mediante pagarés. Y bueno, la gente a mayor crisis social y económica del país se endeuda más en las financieras o en los planes de pagos que realiza para adquirir los bienes y servicios, lo que determina que se vaya aumentando cada año la cantidad de causas que se ingresan. Esa es la primera particularidad que me gusta destacar, porque es un proceso más corto, quizás más sencillo, pero hay una gran cantidad de causas que hace que cada uno de los empleados siempre tenga en su escritorio un gran volumen de causas para ir atendiendo. No funciona como en el juzgado civil, donde se le asigna cierta causa por números o haya formas de asignar causas que las llevan desde el principio hasta el final. Es imposible en el juzgado comercial, como les digo, por la gran cantidad, con lo cual se dividen por tareas y función de cada empleado. Esa era como una particularidad de lo que es la tarea ejecutiva. Adentrándonos ya en lo que es el proceso de ejecución, que es de lo que le voy a hablar yo, para dar un primer concepto, podemos decir que se denomina juicio ejecutivo el proceso especial sumario y de ejecución tendiente a ser efectivo y cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los títulos legalmente dotados de validez. Desmenuzando esta definición, decimos que es un proceso especial en cuanto está sometido a trámites específicos en relación a lo que es el proceso ordinario, tiene trámites específicos. Sumario, quizás su principal característica es el proceso más corto, es un proceso abreviado, tendiente a que se logre efectivizar un crédito plasmado en un título. La ejecución es un juicio más corto donde no se declara la existencia de derechos dudosos o controvertidos, sino la validez o no del título que se ejecuta. La fuerza del título y la vía ejecutiva quizás es otro de los caracteres más importantes y se resume en que la ley le brinda fuerza o validez a ciertos títulos que la ley determina y que le posibilita el acceso a esta vía ejecutiva. Le posibilita que los tenedores de esos títulos puedan acceder a un proceso mucho más corto y más fácil para poder satisfacer su crédito. Y otro de los importantes caracteres es y que hace a que el proceso sea más sumario y más abreviado es que no se discute la causa, la causa que generó el título que se ejecuta. No importa en el proceso de ejecución el negocio subyacente por el cual se genera o se origina el título que se ejecuta. Bueno, en esta filimina vamos a notar las grandes diferencias entre lo que es un juicio ordinario y un juicio ejecutivo. El juicio ordinario es la regla, es decir, la mayoría de los derechos que uno pretende que sean validados se lo hace por medio de un juicio ordinario. En cambio, la excepción son los juicios ejecutivos. Solamente se puede acceder a un juicio ejecutivo en virtud de los títulos que la ley los establece. El proceso ordinario tiende a declarar la existencia de un derecho del actor y el otro tiende a satisfacer un crédito que la ley presume que ya existe. No se discute la existencia o no de un derecho, sino la forma de satisfacer ese derecho que ya está validado por la ley. En el proceso ordinario, como le venía diciendo, se discute con amplitud todos los aspectos de conflicto, tanto las causas como las formas intrínsecas. En contraposición, en el juicio ejecutivo, el marco de debate es súper limitado. No se discute la causa y se discute solamente la validez y los requisitos extrínsecos de cada título. El proceso ordinario es un trámite más amplio con plazos extensos, por ejemplo, el de la prueba. El proceso ordinario son de 40 días. El juicio ejecutivo, la ejecución, todos los trámites y todas las etapas del proceso son más cortas, por ejemplo, el de la prueba, que es a máximo 10 días. Finalmente, la sentencia, en un juicio ordinario, hace cosa juzgada material, pone fin al pleito y lo que decida resuelve el conflicto en su totalidad. En cambio, la sentencia, en el proceso de ejecución, hace cosa juzgada formal, solo hace cosa juzgada sobre lo que se discutió en el proceso, lo que no se debate en un juicio ordinario posterior. Acá vemos lo que es una valla de tiempo, donde se ven las distintas etapas procesales y marca la diferencia entre los distintos procesos. Como sabemos, el proceso ordinario inicia una demanda, se coge el traslado de la demanda, se contesta la demanda, se abre por 40 días a prueba, se alega y se llega a una sentencia. Esto a priori. En el proceso ejecutivo, acá vamos a ver la gran diferencia, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, el ejecutado o el demandado no se presenta. En los procesos ejecutivos, cuando hablamos de actor, representa ejecutante y demandado ejecutado. Cuando no se presenta el ejecutado, que es la gran mayoría de los casos, porque la gente o los deudores saben que deben, y no tienen muchas defensas procesales a las cuales acudir, no se presenta. En este caso, quiero que observen la rapidez del proceso. Se inicia la demanda, como la ley le da validez por sí mismo a los títulos, no se coge el traslado de la demanda, directamente se intima de pago, porque la ley presume que el título que se ejecute ya tiene validez, no se lo discute, directamente se intima de pago, para que el ejecutado o pague, o se presente dentro de los 5 días, no tiene 15 días, tiene 5 días, y no para contestar demanda, sino para oponer excepciones. En caso de que no se presente, en estos 5 días se dé ejecutado, directamente se adjunta el mandamiento de intimación, diligenciado, y sin declaración de rebeldía, sin declaración de puro derecho, se dicta sentencia de tránsito y remate, donde se ordena llevar adelante la ejecución. Ya veremos un modelo de sentencia más adelante. Ahora bien, en el caso que se presenta el demandado, sigue siendo mucho más rápido, se presenta la demanda, es importante, no lo dije acá, cuando se presenta la demanda es uno de los momentos importantes dentro del proceso, porque se hace un primer control del título. Es decir, se controla todos los requisitos, que tiene que tener el título de todos los requisitos extrínsecos, y recién, luego de ese control, se saca el decreto de intimación o pago. Como les digo, no es trasladada la demanda, por lo cual ya hay un previo control del título y se intima de pago. Si en esos 5 días, y en el mismo plazo que tenía acá, se presenta el demandado y opone excepciones, excepciones que, como veremos, están limitadas y están establecidas en la ley, se coge traslado por 5 días nuevamente al actor o al ejecutante para que conteste esas excepciones. Una vez contestadas las excepciones, el juez tiene la posibilidad o no de abrir el expediente a prueba. Si el juez considera que con los documentos o con lo que ya está adjuntado el expediente puede resolver directamente, llama a sentencia o declara la cuestión de puro derecho. Al poner excepciones, el demandado ya tiene que acompañar la prueba. En caso de que sea una excepción que, por ejemplo, necesita una pericia, ya la tiene que ofrecer en este caso. Si el juez decide que es necesario abrir a prueba, se abre a prueba por un periodo mucho más corto, por un periodo de a lo sumo 10 días. Respecto a la prueba, al ser limitadas las excepciones o la defensa, las pruebas tienen que ser bien específicas. Si no, lo más probable es que se rechace por inconducente la prueba. Luego, de finalizado, en la etapa aprobatoria no hay alegatos. Otra de las gran diferencias. No hay alegatos. Directamente se llama sentencia. Autos para sentencia. Bueno, eso serían las grandes diferencias. Volviendo a lo que es el proceso de ejecución, propiamente dicho, la procedencia del juicio ejecutivo está dada en el artículo 120. Y es más o menos lo que le venía explicando, que se procederá ejecutivamente siempre que, en virtud de un título que traiga aparezca la ejecución, se demandare por una obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables. Es decir, que para que aquellos títulos determinados por la ley que tienen fuerza ejecutiva puedan acceder a esta vía, tienen que cumplir estos requisitos objetivos. El primero es que haya una obligación concreta, estipulada en el título. En ese título tiene que estar especificada una obligación de dar suma de dinero, ya sea suma de dinero en moneda de curso legal o moneda de curso extranjera. Este otro requisito es interesante en cuanto tiene que aparecer en ella una ley, una deuda líquida o fácilmente liquidable. Es decir, si del título no figura expresamente el monto de la deuda o es necesario acudir a algún cálculo que no sea simple, la deuda deja de ser líquida y no se puede ejecutar el paré o el título de que se trate, se tiene que ir por un juicio de conocimiento. Y por supuesto que sea exigible, es decir, que ese título ya esté vencido y ya sea exigible. Y el requisito subjetivo que se da, esto sí, en todos los procesos es la legitimación procesal de las partes. Bueno, tanto hablamos de la fuerza de los títulos que le da la ley, estos son los títulos que la ley le da a la fuerza del título ejecutivo. En el inciso 1 del artículo 523 nos habla de un instrumento público presentado en forma. En el inciso 2, un instrumento privado, suscrito por el obligado o reconocido judicialmente, o cuya firma estuviese certificada por el escribano. El 3 habla de una confesión deuda líquida y exigible. El 4, la cuenta aprobada o reconocida. Y el inciso 5, donde se da la mayoría de los títulos que se ejecutan, habla de la letra de cambio, un título quedado en el tiempo, factura de crédito, cobranza bancaria de crédito, vale o pagaré, que es el 80 o 90% de los procesos que tenemos, el cheque y constancia de saldo deudor de cuentas bancarias. El inciso 6 nos habla del crédito por alquileres o arrendamiento de inmuebles, y el 17, los demás títulos que tuvieran fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial. Como les digo, están marcadas en negrita los instrumentos que más se ejecutan. Principalmente el vale o el pagaré y el cheque son los que más se ejecutan. Ahora bien, hay títulos que no están especificados, de nuevo, en este artículo, pero que en sí traen un crédito exigible, líquido, de dar sumas de dinero, pero que no están incluidos en el artículo anterior, sino que están incluidos en este artículo, que se llama la preparación de la vía. Donde hay ciertos títulos que para lograr tener la fuerza ejecutiva deben pasar por estos pasos. Por ejemplo, un contrato donde existe una deuda líquida, pero no estén reconocidas las firmas por escribano, se los llama al juzgado a reconocer la firma inserta en el documento. El ejecutado acude, reconoce la firma o no acude, y en ese caso se lo tiene porque es su firma y ya se tiene por preparada la vía. Si no reconoce, lo que se hace siempre es una pericia caligráfica, y en el caso de no resultar la firma, hay una multa para el actor. Pero en la mayoría de los casos, nuevamente, o no se presentan y se la tiene por iniciada la vía, o se presentan y reconocen la firma. El segundo inciso es otro de los casos que más se da en la práctica en cuanto a la preparación de la vía, y es la ejecución de alquileres o arrendamiento. En donde se los cita al inquilino para que reconozca las firmas insertas en los documentos, y en su caso adjunte todos los comprobantes de pago de los alquileres que se les reclaman. Como les decía, el título que más se ejecuta es el pagaré. Estos son los requisitos principales que debe tener un pagaré, y como también les decía, en un primer paso, antes de un primer decreto, se realiza este control. El pagaré para su creación y la verificación de dos clases de requisitos a saber, los intrínsecos, capacidad, voluntad, objeto y causa, y los extrínsecos. Cláusula a la orden o denominación del título, la promesa pura y simple de pagar una suma determinada, el plazo de pago, la indicación del lugar, el nombre de aquel o quien a su orden debe efectuarse pago, el lugar y la fecha de creación en el que el pagaré ha sido firmado y la firma del obligado. Existen dos momentos para controlar el título, una es antes del primer decreto y otra antes de dictar sentencia. Por lo cual, cualquier falta de estos requisitos puede llevar a que se declare la inhabilidad del título y a rechazar la ejecución. Una vez realizado el control del título presentado para ejecutar, si el mismo se lo considera válido a priori en una primera instancia, se procede a hacer el primer decreto. Este es un modelo del primer decreto donde le grita está los detalles que me gustaría destacar. Bueno, se le da participación y, como les decía, por estar comprendido en los títulos que el artículo 523 del Código Procesal establece, directamente se libra en contra del accionado mandamientos de intimación de pago y o embargo por la suma del capital reclamado y se le hace un cálculo del 30% sobre el capital reclamado en el que se presupuestan provisoriamente las acrecidas. El monto que después será saldo de la planilla presentada oportunamente. Una vez intimado de pago y o embargo, se lo intima la parte. Si la parte no embarga, si la parte no paga, se pueden embargar los bienes. Ahora bien, la mayoría de los casos, el abogado que va a diligenciar el mandamiento se reserva el derecho a embargo. El intimado tiene cinco días para oponer excepciones. Un plazo muy limitado en comparación del proceso ordinario. Tiene solo cinco días para oponer las excepciones que, como veremos, son limitadas. Este es uno de los decletos más importantes en el proceso comercial. Primero, porque previo a esto hay que hacer el control del título. Y segundo, porque determina el libramiento de un mandamiento de intimación, lo cual es característico de este proceso. Bueno, en este punto quiero detenerme para hacer una salvedad en cuanto a la aplicación de la ley de derecho de defensa al consumidor en el marco del proceso de ejecutivos. La ley de defensa al consumidor es una ley de orden público y por lo cual es transversal y de aplicación en todos los procesos. En el caso del proceso comercial, es como les decía al principio, en la mayoría de los casos se ejecutan títulos emanados de grandes empresas, ya sea financiera o de bienes o servicios, en contra de sus consumidores o su usuario. Por lo cual, y debiendo aplicar la ley de orden público y existiendo jurisprudencia que ha sido respalda, se puede presumir una relación de consumo al solo momento de presentarse la demanda. Por ejemplo, viene una de las grandes empresas financieras y demanda a una persona individual física, se puede presumir claramente que hay una relación de consumo entre estas dos partes. Por lo cual, esta empresa viene y presenta el pagaré o el título que pretende ejecutar y previo a lo que sería el primer decreto que vimos recién donde se ordena librar el mandamiento, en virtud de lo que les decía del artículo 36, última parte de la ley 24.240 de la ley de defensa del consumidor, se intima al ejecutante a los fines que acompañe la documentación adicional conteniendo información clara y veraz con los requisitos exigidos en el artículo 36 de la ley de defensa del consumidor para las operaciones de financiación o crédito para el consumo. Este es el artículo 36 que establece los requisitos que debe tener cada operación para el consumo, cada operación financiera para el consumo. En estos ocho incisos están especificados la información, el deber de información que tienen los proveedores en cuanto a los consumidores. Y en este párrafo se explica la sanción que se le establece a cada empresa financiera por cada operación financiera del crédito para el consumo en donde no se establezca uno de los requisitos que está acá como la tasa de interés efectiva anual. En el caso que no se establezca en estas tasas, la sanción es aplicarle el interés de la tasa pasiva, la tasa pasiva anual promedio del mercado difundido por el Banco Central. Y otro aspecto importante de este artículo 36 es que determina que en las acciones que sean iniciadas por el proveedor o prestador será competente el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Por lo cual, siempre que hay una relación de consumo y el ejecutado o el deudor tiene domicilio en el interior donde hay una circuncripción judicial, el expediente se lo remite directamente a esa circuncripción para que sea tramitado en la jurisdicción del consumidor. Bueno, en el caso de que cumpla con lo que se le establece aquí, al proveedor se libra también lo que es el primer decreto y se libra lo que es el mandamiento de intimación o pago. Este es el modelo clásico del modelo de mandamiento de intimación y pago, importante porque tiene que ser tal cual el modelo. Lo que se hace es directamente intimarlo por los pesos tantos, lo que se presupuesta por la crecida, y en caso negativo se procede a trabar embargo sus bienes. Como les dije, el abogado puede reservarse el derecho para embargar posteriormente. En caso de que en los cinco días que tiene para presentarse o poner excepciones no se presente, directamente se le puede trabar embargo previo a la sentencia o conjuntamente con la sentencia. En el mismo decreto que se llama autos para sentencia, se traba embargo. Este es un modelo donde en primera instancia se abre la cuenta judicial, trámite que se hace mediante mail de la secretaría, se envía un mail al Banco de la Nación ordenando abrir la cuenta, luego se traba embargo sobre los haberes, en este caso que en la mayoría de los casos se traba embargo sobre los haberes, por el capital más la crecida provisoria y esto, como les digo, puede ser antes de la sentencia o conjuntamente con la sentencia. Una vez que pasaron los cinco días y no se presentó, ya se puede detener el embargo. En el caso que no se presentan, este es un modelo básico de lo que sería una sentencia de remate cuando no se presentan o ejecutan. Simplemente se le pone un párrafo diciendo que no se presentó y en resuelvo, como les decíamos, no se reconoce en derechos, sino que se ordena llevar adelante la ejecución. Ahora bien, este es un modelo de sentencia de trance de tasa pasiva. Volviendo a lo que hablamos de la relación de consumo, cuando el proveedor no cumple con el artículo 36, en el caso de mi jugado, el jugado comercial número uno, en el que en la sentencia se cabe inferir de la calidad de la parte que hay en la relación de consumo, por el hecho de ser ejecutado una persona individual como destinatario final de un crédito, y en cuanto al proveedor se hace un análisis de los múltiples expedientes que se tramitan, con lo cual hace que llegue a la conclusión de que es un proveedor habitual de servicios financieros, lo que hace que se tenga que aplicar sí o sí la ley de defensa del consumidor, y examinando la documental en caso de que no cumpla con todo lo que vimos que decía de los discisos del artículo 36, lo que se hace es aplicar la sanción que habíamos visto de la tasa pasiva anual. Si los proveedores o las empresas sí cumplen y que traen la documental que el artículo 36 de la ley del consumidor requiere, acá se pone la foja de cuánto, acompaña la documental que integra el título conforme al artículo 46, pero sin embargo los jueces aplicando sus potestades para moligerar los intereses, los moligeran y le aplican la tasa activa. Es decir, cuando las empresas no cumplen con el artículo 36, como sanción se aplica la tasa pasiva, y en sus casos si sí cumplen, se aplica la tasa activa. Todo esto que les vengo diciendo es en caso de que no se presente el ejecutado. Ahora, en caso de que no se presentan, tiene excepciones o defensas muy limitadas, y son las que están estipuladas en la ley y nada más. El inciso 1 nos habla de la incompetencia, el inciso 2 de la falta de personalidad en el ejecutante o en el ejecutado, o de personalidad en sus representados, la actitud para representar a otro o la capacidad para estar en juicio. El tercer inciso nos habla de la litis pendencia, es decir, una excepción que se plantea cuando hay un juicio previo por la misma causa, con las mismas partes, y por el mismo objeto, por el mismo título. El inciso 4 nos habla de la inhabilidad de título y la falsedad de título. Si bien están reguladas en el mismo inciso, son dos excepciones diferentes y son las que más se plantean por lejos en el proceso judicial y el proceso comercial. La inhabilidad de título. La inhabilidad de título se refiere principalmente a la falta de requisitos extrínsecos que tiene que tener el título. La falsedad de título hace referencia a la adulteración del título, principalmente a la adulteración de una firma. En caso de que el ejecutado diga esta no es mi firma, puede presentar la excepción de falsedad de título, con lo cual se procederá a una pericia carigráfica. El inciso 5 nos habla de la prescripción. La prescripción de la acción ejecutiva es a los tres años. El pago total o parcial, una excepción de la cual el ejecutado deberá contar debidamente documentado el pago. Es una excepción que para que prospere, realmente tiene que haber una concreta imputación de los documentos o las facturas que tenga el ejecutado, emanado siempre del acreedor. El número 7, la compensación con otro crédito líquido y exigible. El 8 quita, espera remisión, transacción, innovación o compromiso, todas que están en el proceso civil también, y 9 cosas juzgadas. Se coge traslado de las excepciones, por el término de 5 días también, se reserva la prueba, y acá, volviendo a lo que es la prueba, marcarles como diferencia que la juez tiene esa posibilidad de no abrir la causa prueba, y en el caso de decidir abrir la causa prueba es por un término de 10 días. En este caso, como les decía, que es un proceso tendiente a asegurar el cobro de un crédito del tenedor del título, hay como una especie de inversión de la carga. El ejecutado que presente unas excepciones será el encargado de probarlas. Es decir, el actor, al tener ya la fuerza ejecutiva, no es tanto la actividad probatoria que necesita para probar su derecho. Como ven acá, en este caso, el ejecutante solo ofrece prueba de documental, que es el título. Nada más y nada menos. No ofrece nada más. En cambio, el ejecutante, para poder solventar sus excepciones, es el que ofrece mucha más prueba. Y como les decía, hay pruebas que no se hacen lugar por inconducente o meramente dilatoria. Al ser excepciones estrictas y limitadas, y por las cuales no puede ampliarse a lo que significa esa excepción, los medios de prueba también son muy limitados y tienen que ser muy concretos. En este caso, la documental no se hace lugar a una confesional, porque la confesional, en la mayoría de los casos, es para indagar sobre la causa de los títulos. Y como dijimos, en este proceso no se indaga la causa. Esta es una prueba específica del proceso ejecutivo y lo que más se ve, una pericial caligráfica. Viene una persona y plantea excepción de falsedad y se designa perito para saber si es la firma o no inserta en el título. Bueno, este sería un modelo básico de lo que es... Sí. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Van entendiendo hasta ahí? ¿Acá hay más gente de civiles o hay muchos de comercial más de civiles? ¿Sí? Ahí habrán visto las grandes diferencias, porque como vamos concatenando los módulos, vieron que los procesos ordinarios civiles, los daños de perjuicio, las prescripciones adquisitivas de dominio, los interdictos... Bueno, generalmente, las pruebas testimoniales son muy importantes, como la absolución. Acá, si la puede volver a la... Acá verán, como dice aquel doctor, en los juicios ejecutivos hacemos abstracción de la causa, o sea, de lo que motivó que nazca ese título ejecutivo. Entonces, acá, a los jueces, al momento de resolver, como bien le está explicando, no nos sirve que alguien venga y relate que lo vio entrar, que iba con una campera amarilla y entró a donde decía tal negocio, Pedrito y compañía. Eso, a los jueces, no nos sirve. Ni tampoco que absolva posiciones, que diciendo, sí firme, no firme, sí firme, no firmo. Eso queda, es totalmente abstracto para nosotros, inútil, inconducente, inoficioso. Por eso es que, acá, los juicios ejecutivos se prueban con documentación fehaciente. Podés negar tu firma, decir, no es mi firma, y ahí está la reina de las pruebas para esa falsedad que es la pericial caligráfica, que el perito calígrafo va a decir si es la firma o no es la firma y eso nos genera convicción a los jueces. Es muy importante esa prueba pericial, que como bien dijo el doctor, cuando se opone, porque acá se opone defensas que son esas excepciones, yo tengo que decir, no es mi firma y tengo que probarla con una prueba pericial caligráfica, porque también si me limito a negarla, obviamente que el juez tampoco le va a servir eso. Eso quería contarles para que se les grave bien, por eso acá casi prácticamente es nulo, como bien dijeron acá, las pruebas testimoniales y confesionales. Somos muy estrictos en materia de prueba, la documental es la reina de las pruebas y a lo sumo las informativas, que libramos oficios a las oficinas públicas para convencernos de algo que dijo alguna de las partes. Si yo vengo diciendo no es mi domicilio, con donde ya va a hablar la doctora Natalia de los impuestos, esa casa a mí no me pertenece porque me están cobrando impuestos inmobiliarios. Bueno, pero pruébelo. Y esa prueba, ¿cuál va a ser? La del registro de propiedad inmobiliaria si realmente soy la propietaria o no de ese inmueble. Eso es para darles un ejemplo que se les grave una diferencia que es muy importante de esto, del juicio ejecutivo. Así que, bueno, sigamos. Eso quería acotarnos. Bueno, lo siguiente que le mostraba era un modelo básico también de las excepciones, solo para hacer la diferencia con el modelo que le mostraba al principio que era mucho más corto. Acá se hace un relato de las excepciones previstas. Y bueno, se determina hacer lugar o no la excepción. En caso que no se hace lugar, se procede a seguir adelante con la ejecución, disponer a llevar adelante la ejecución por el monto de capital con más las tasas que se establezcan según lo que fuimos viendo recién. En caso de hacer lugar a una de las excepciones, directamente se rechaza la ejecución. Bueno, ahora siendo... Sí. El módulo pasado vimos las diferencias de hoy el doctor Sosa Guzmán de las sentencias interlocutorias con las definitivas. Habrá notado que acá el modelo dice vistos considerando resuelvo. Si bien esto es un acto que lo tiene que hacer el juez o la jueza, es importante que sepan esas diferencias. Yo les hablo porque el módulo pasado se mostró sentencias definitivas e interlocutorias y en las definitivas de los procesos ordinarios son más largas porque está ese relato de los hechos, el resulta que se llama, ¿no es así? Ahí cuentan que vino Pedrito, que fue, que no fue, que lo chocó con el auto, que no lo chocó, que fue tal día la circunstancia de tiempo, modo, lugar. Acá omitimos ya esa parte. Si bien los modelos los puede cada juzgado hacer como quiera, utilizamos por una cuestión de seguridad jurídica para los profesionales que más o menos el mismo modelo, ¿no es cierto? Los juzgados comerciales y de la ejecución fiscal pero ahí ve, notan otra diferencia con lo que explicaron en el módulo pasado de las definitivas en la cual se meritúa mucho más la relación de los hechos, qué pasó en todo el expediente y la prueba, que es mucho más larga cuando se ponen a hablar sobre la prueba el juez porque como acá es muy poquita, acá vino el pagaré y ese es el que dio todo el resultado. o sea, y al final, como bien dijo aquel doctor Franco, acá se dice hacer lugar o no hacer lugar, llevar adelante la ejecución o rechazar la ejecución, no hay más magia. Acá no decimos que sí, que le pinte la casa, que le lleve la plata del pagaré al domicilio, tal lugar, no, no, acá. Es muy formal el proceso ejecutivo, muy formal. Entonces, hacemos lugar o se rechaza, se lleva adelante la ejecución y ya quiere decir que estás condenado a pagar cierta suma de dinero con malos intereses y de acuerdo a la tasa que estipulen los jueces porque se llaman tasas judiciales también, bueno, se resuelve sobre las costas y los honorarios se los puede dictar ahí o diferirlos, bueno, ese es otro todo un tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, en caso que se den llevar adelante la ejecución, lo explico de forma rápida porque lo va a explicar también Natalia, lo que, una filimina que ya pasamos, lo principal, lo que se hace en la gran mayoría de los casos es embargar sueldo, embargar sueldo porque es la forma más fácil de cobrarse, se realiza un embargo sobre el 20% que excede de salario mínimo vital móvil de cada leudor y se va haciendo un descuento de forma mensual hasta llegar al valor del capital reclamado. Una vez que se llega al valor del capital reclamado, perdón, se hace en la mayoría de los casos por embargo de haberes, pero también se puede embargar bienes muebles, bienes registrables, depende del monto, se puede embargar cualquier bien registrable y seguir adelante la ejecución hasta llevar a ese bien a la subasta. Una vez que se hace la subasta con el producido se paga al actor en primer lugar el capital y luego que se cobre el capital se presenta la planilla de liquidación en virtud de los intereses establecidos en la sentencia. Este es un decretito de la planilla donde se presenta y se coge el traslado. la otra parte tiene cinco días para impugnar esa planilla y presentar nuevos cálculos. En la mayoría de los casos casi todo como dijimos es un proceso corto y abreviado las impugnaciones las resuelve el mismo juez sin necesidad de pericias. Este es un decreto de aprobación de la planilla donde bueno, por supuesto se controla, se la aprueba en este caso no había impugnación se la aprueba y se hace una ampliación del embargo por el monto este monto es el resultante de la planilla ya aprobada menos el monto establecido en el primer decreto cuando en el primer decreto o en el decreto de embargo le mencionaba que se hacía un cálculo de la crecida provisoria ese monto de la crecida provisoria se lo resta al monto de la planilla aprobada y se ordena el nuevo embargo una vez cobrada la planilla y regulado el honorario se procede a hacer el mismo procedimiento de embargo para cobrar el honorario así que bueno es más o menos esta fue mi explicación general del proceso comercial a continuación la doctora la doctora Natalia le va a hablar del proceso de ejecución fiscal hola buenas tardes a todos gracias por venir voy a tratar de hacerlo lo más breve y entendible posible se escucha bien de qué se trata el juicio de ejecución fiscal que es como un primo hermano del juicio ejecutivo está ubicado en el código procedimiento artículos 604 y 605 se trata de un tipo de juicio especial ejecutivo especial tiene por objeto el cobro de los impuestos patentes tasas retribuciones de servicios o mejoras multas adeudadas a la administración pública y en general todo crédito adeudado a reparticiones públicas a los cuales la ley le otorga la fuerza ejecutiva hace unos años este tipo de títulos también se ejecutaban en los juegos comerciales comunes era tal el volumen de los documentos que se presentaban para ejecutar que se dispuso a la creación de un juzgado específico de ejecución fiscal o sea un juzgado para que el Estado vaya y ejecute sus títulos porque los tributos o sea este tipo de tributos llamados a premios el Estado precisa constantemente de dinero que obtiene los tributos para el bien en general de la sociedad para la buena imagen del gobierno lo que fuera para lograr reunir esos fondos ante deudas que no estén pagadas en términos el Estado necesita una vía rápida con un sacrificio por parte del contribuyente que tiene pocas defensas ante el reclamo de estos juicios pero que le permite disponer en un menor tiempo posible los ingresos que le faltan el Estado por supuesto tiene un montón de canales de ingresos pero uno de esos son los impuestos ante la falta de pago necesita la compulsión a su cobro para continuar funcionando para eso se dispuso ante el pedido de los jueces comerciales que ya no daban abasto entre los juicios ejecutivos comunes pagaré más lo de ejecución fiscal la corte de justicia ya les digo bien en qué año en el el 23 de noviembre 2011 mediante la acordada 41-88 puso en funcionamiento el juzgado de ejecución fiscal donde se tratan estas causas de este específico procedimiento que fue ahí con el juramento de Marcia la jueza de ejecución fiscal las particularidades que tienen este juicio ¿cómo? claro es el único que hay o sea se descomprime un poco del trabajo de los juzgados comerciales comunes con este juicio para que solamente se traten ahí cuestiones de ejecución fiscal que son este tipo de títulos de los cobros los cobros de patentes de auto impuesto inmobiliario ingresos brutos tasas municipales las cuentas del tribunal de cuentas porque también el estado en sus diversas manifestaciones ejecuta ahí provincial municipal los entes descentralizados como el tribunal de cuentas municipalidad de Valleviejo municipalidad de Sanamote Club municipalidad de Capital todos ellos sus deudas de contribuciones las ejecutan ahí una de las características específicas que tiene este tipo de procedimiento que lo diferencia de su primo bueno tiene una legislación específica para cada ejecutante el código tributario es como el código procedimiento civil para los juicios civiles pero también están las leyes municipales las leyes de creación del tribunal de cuentas por ejemplo que ellos también tienen ciertas reglas procesales para aplicar en estos juicios los prazos procesales son acortados en algunos procedimientos las defensas que tiene el contribuyente también por eso venía la ley que remarcaba que el estado necesita agilidad para cobrar un procedimiento corto ya el ejecutivo es un procedimiento corto necesita la rapidez tampoco se discute la causa por qué no pagaste la patente por qué no tenés un auto debes la patente simple así entonces las defensas también son limitadas nosotros contamos con una mesa de entrada única no se pierde el tiempo sorteando porque no hay quien sortear somos únicos la demanda se deja en mi juzgado y hay una particularidad que tiene que mi jefa es una de las precursoras de la gestión judicial y todas las medidas y puesta en marcha que se puede aplicar en algún tribunal para facilitar la tarea no solo en el plano jurídico sino en el plano de gestión nosotros por ejemplo tenemos cada organismo un color de carácter diferente el verde para el tribunal de cuentas azul para el enre amarillo para el estado y así lo hace una cuestión de gestión otra particular que tiene este juicio es que el ejecutante es el estado en sus diversas manifestaciones como dije municipal provincial y también tenemos a través de una corda de la corte de justicia 4273 si fuera quieren buscar a raíz de todo esto comenzó a funcionar la ejecución fiscal y era las notificaciones que eran los oficiales notificadores que están en la oficina de tribunales entre toda la cantidad de causas que tenían se sumaba el triple de volumen de ejecución fiscal entonces la corte de justicia autorizó a cada organismo que proponga un oficial notificador solo para ese organismo renta la acordada tiene ciertos requisitos para que se inscriba ese oficial notificador y lo propone el organismo a su demanda nosotros la autorizamos y es el que se encarga de diligencia al mandamiento oficio cédula y todas las notificaciones que se lleven a cabo en ese expediente de ese organismo entonces ya no se molesta ni se demora a los notificadores comunes con este tipo de procesos hagan su trabajo que nosotros tenemos el mismo trabajo y se ocupa él de notificar bueno y luego de realidad también como explicaba él el título este juicio también es muy formal no se discute el origen de la causa simplemente se ve los requisitos formales del documento que venga de una repartición que sea un funcionario autorizado para expedir ese documento y es como que agotada amistosamente la vía administrativa para el cobro de ese impuesto se recurre a la ejecución fiscal entonces también ya tiene cierta fuerza de ley ese documento listo para ejecutar se le da participación a la persona que se presenta ya sea por ejemplo cuando ejecuta rentas a la directora de la ARCA que sería ahora o los abogados apoderados del estado provincial o de la municipalidad etcétera y se procede muy similar ya se torna digamos la ejecución en sí misma se da participación se intima el pago en el caso de que no se procede al pago se puede hacer el embargo se ordena en el primer decreto la apertura de la cuenta porque en algún momento cuando se cobre se depositará en esa cuenta judicial antes hace mucho esa apertura la hacía por ejemplo el empleador del demandado como nosotros en esta provincia el 90% de las personas tienen un solo en relación de dependencia un trabajo en relación de dependencia por lo general siempre se embarga un sueldo entonces antes el empleador tenía que ir con la orden judicial al banco abrir la cuenta bueno ahora la orden sale del juzgado directamente eso es otra parte de la agilización que se busca el juzgado manda la orden al banco el banco abre la cuenta directamente bueno notificado pasado el plazo no puesta ninguna de las excepciones se dicta la sentencia de trance de remate y se manda a llevar adelante la ejecución fiscal que ahí no se torna ejecutorio el procedimiento como este o sea como su primo digamos se embarga el sueldo en el caso de que sea un sueldo por ejemplo que es lo más común que pasa se cobra el capital luego se hace la planilla se calcula los intereses se amplía el embargo por los intereses se amplía el embargo por los bonos del abogado y el cobro se hace o por una transferencia o por un cheque las transferencias se comenzaron a usar en la pandemia el banco dejó de recibir los oficios físicos entonces además de la orden de poder ordenar por mail los juzgados comerciales tenemos una aplicación en nuestras computadoras del banco una contraseña la tiene la secretaria la otra la juez entonces nosotros podemos hacer la transferencia directamente con el número de cuenta el monto hacemos la transferencia lo confirma la secretaria y el actor tiene su dinero en su cuenta no tiene que ir al banco no tiene que hacer cola el trabajo se hace así directamente o puede ser que el actor pida un cheque que no quiere transferencia porque la cuenta o lo que fuere se le libra el cheque no sé si ya lo tenemos acá el dibujito del cheque en la imagen ahí está en mi juzgado por ejemplo a los cheques lo hace el dueño del expediente nosotros nos distribuimos para decretar por números cada uno tiene determinados números para decretar lo mismo que la secretaría entonces por lo general el dueño del expediente lo arma el cheque el secretario lo controla lo firma y luego lo pasa al juez con los datos obviamente el importe del monto la cuenta que ya nos había informado el banco el número de cuenta cuando nos responde el mail quién va a cobrar cuánto la carátula en qué foge está ordenada y listo se firma y la persona se va con su cheque la transferencia en realidad ponemos nosotros los mismos datos en la computadora bueno y como les contaba hace un rato así más o menos lo que pasa en el decreto se le da la participación a quien vino ya sea la directora del ARCA los abogados se da por iniciar la ejecución se intima se intima y ahí como decía que la mayoría de las personas acá en Catamarca trabajan en relación de dependencia usualmente el abogado ya viene avisando a dónde trabaja la persona fulano debe y es empleado del ministro de trabajo entonces ya va pidiendo un informe por lo menos para que diga si acá trabaja y entonces ahí ya se manda la intimación la orden del embargo y ya se tiene el número de cuenta porque como ordenamos la apertura de la cuenta acá no más hasta que se tramitó la intimación de pago y pasó el plazo que en el 98% de los expedientes el demandado no viene porque como explicaba el doctor Cuarín sabe que debe sabe que debe y las excepciones son muy acotadas salvo que esa casa no sea mía el auto ya no me pertenece no tiene muchas defensas para poner no viene al proceso porque sabe que lo debe en ese interín hasta que se produzca todo esto ya nos habrá abierto la cuenta el banco tendremos el dato y ese oficio de embargo saldrá con toda la información la persona el monto las acrecidas provisorias y el número de cuenta y después bueno acá hay un modelito de mandamiento que tiene que tener todos los datos el juzgado el secretario el domicilio cuánto debe qué tribunal a qué fecha en qué expediente cualquier duda si la persona recibe y no sabe de qué es no era su deuda nunca tuvo un auto lo que fuera bueno ahí tiene todos los datos para presentarse o con una voz decir che mira me están cobrando esto no sé quién es vamos a ver el expediente bueno ves ahí como les decía lo de la orden de pago acá por ejemplo es cuando se ordena el cheque sale así con el monto y ahí ya está la planilla nosotros cuando terminamos de pagar porque usualmente se va se va como pagando en cuotas el capital rara vez hay un embargo que abarque todo el capital se va pagando por vez un poquito cuando se terminó de pagar a veces queda un poquito porque siempre el abogado va a preguntar primero cuánto saldo era en la cuenta que eso también podemos ver en el juzgado y no se quedan 100 y quedaba de capital 30 bueno se va a dar 30 el resto tiene que hacer planilla como la orden de embargo salió por el capital más las agresías provisorias siempre hay un poquito más de dinero pero tiene que hacer la planilla para saber el monto definitivo de esas agresías bueno ese era un ejemplo del cheque que ya lo vimos y la sentencia de honorarios también se regula bueno yo lo voy a explicar ella cómo vienen los juicios ejecutivos y bueno no sé puede volver a la filmina puede volver a la filmina del primer del primer decreto y del mandamiento hay este bueno como verán en los juzgados comerciales y de ejecución y ejecución fiscal yo les cuento un poco para que sepan hace unos años estábamos existían los dos dos juzgados comerciales el uno y el dos y bueno y desde la corte nos dijeron unifiquen los criterios y hagan que todo sea más rápido y como siempre el poder judicial que lamentablemente algunos tanto critican y no se ponen en nuestros pantalones o polleras siempre se ha esforzado por dar respuesta en el sistema ¿sí? y hemos tenido reuniones en aquel momento fuimos todos los secretarios con los jueces porque ya éramos un grupito teníamos tres secretarios cada juzgado y se armó estos modelos para unificar criterios justamente para que los abogados en el ejercicio de su profesión no tengan que decir en el uno me piden una cosa en el dos me piden otra entonces se unificó criterios y se hizo estos decretos que en gestión judicial se llaman concentrados que hay hay un montón de artículos del código que tienen que ver con este decreto o con el mandamiento de intimación de pago y o embargo entonces acá ustedes ven que se analiza que esté el 520 los requisitos de los que habló el doctor Franco Cuari todos esos requisitos que tienen que tener los títulos ejecutivos nosotros en la ejecución fiscal va a variar el modelo de ahí este está con el código tributario provincial pero si es del tribunal de cuentas va a tener los requisitos de la ley del tribunal de cuentas si es de la municipalidad va a tener los requisitos de la carta del código tributario municipal y porque tenemos un código tributario de la provincia y un código tributario municipal y también los hay leyes y ordenanzas de los otros municipios entonces esa parte nosotros tenemos un modelo especial para cada organismo del estado o sus entes descentralizados después la parte como ya dijo el doctor Cuarín siempre se intima de pago y a falta de pago es opcional como bien se dijo el embargo por eso es y o embargo antes los que litigábamos hace años nos esforzábamos y trabábamos embargo ese día se hacía toda la lista y se trababa embargo ahora bueno se reservan el derecho de embargo la mayoría y después van por las cuentas por los sueldos o bueno por algún automotor o inmuebles si la persona no es empleada pública y ese embargo quería agregarles también que me quedé pensando hace rato una palabrita que a veces la van a escuchar y no van a saber qué es lo que prevé el código es embargo preventivo dentro de las medidas cautelares no es cierto como otras medidas cautelares pero hablando del embargo y acá nosotros le llamamos porque la doctrina ha recomendado que se llame así y el embargo ejecutivo ¿no es así? se llama embargo ejecutivo porque nosotros lo largamos en el primer decreto también para agilidad del proceso ahí el abogado se ahoya un año en un día sale la orden del mandamiento o oficio si vive en algún lugar que no hay oficial de justicia y tiene el derecho a embargar inmediatamente el abogado o sea tiene por ese embargo ejecutivo ¿por qué? por como dijo el doctor Cuarín esa verosimilitud del derecho esta certeza entre comillas de derecho que hay frente a un título ejecutivo a mí a mí si viene un pagaré en principio tenemos que creer que es válido y que no decir de los títulos de la ejecución fiscal que son títulos emanados del Estado tienen aún una certeza más fuerte entonces uno en principio tiene que creerle al Estado se supone que si el Estado emite una boleta de deuda lo más probable es que la persona deba el impuesto inmobiliar por decirlo así y ahí eso quería aclararles que no que ustedes a veces van a escuchar que en los comerciales hablamos de embargo ejecutivo y no tanto de embargo preventivo donde los abogados se tienen que esforzar en la demanda al momento de solicitar ese embargo preventivo la urgencia que tienen el peligro en la demora que su derecho es un poco cierto que es la verosimilitud en cambio acá todo eso no es necesario el acreedor dice tengo un cheque tengo un pagaré tengo una constancia de tarjeta de crédito de deuda y pido hoy mismo que también le vayan embargando el auto a fulanito entonces nosotros al despachar la ejecución le estamos ordenando que recién se lo intime de pago que sería el traslado de la demanda en los ordinarios en los procesos civiles y al mismo tiempo ya está saliendo el embargo hacia algún bien o sueldo de esa persona por supuesto como bien se dijo hasta que ese embargo ejecutivo no tiene una sentencia firme que lo convierte en ejecutorio nadie va a tocar ni ese auto ni ese inmueble ni esa plata ¿sí? yo como jueza por supuesto no podría el tercer día ya llévese el ejecutante el dinero que está en la cuenta no, no puedo tengo que esperar los plazos procesales que la sentencia que ponga fin al pleito le haga lugar a la demanda y diga llevar adelante la ejecución en contra de y eso una vez firme recién viene el ejecutante me pide la platita que estaba en el banco es mía obviamente que se la damos ¿sí? recién después que pasó ahí se llama ya ese ejecutivo embargo se convirtió en ejecutorio cuando ya o si se llevó a cabo la subasta bueno con todo el resultado entonces como verán las ejecuciones que parecen simples porque en el primer cuadrito de la línea del tiempo son mucho más cortas tienen un sin fin sin fin de idas y vueltas que los domicilios que genera mucha atención del personal de los secretarios y de los jueces porque como en juicio tan abreviado y formalista es peligroso porque podemos cometer errores si no estamos bien atentos a cada paso eso quería agregarles porque y en lo que sigue el mandamiento este era el primer decreto para que vean todos los artículos que están en juego en estas dos cosas en el primer decreto y en los mandamientos que también se pueden llamar oficios y que son dirigidos al interior o a otra provincia y miren todos los artículos que entran en juego si han embargado dejan como depositario a la persona o al mismo abogado tienen pero eso tuvo quería contarles tuvo esa particularidad en los años atrás justamente a toda la agilidad que prevé el código desde el poder judicial nos hemos esforzado para que sea aún más ágil aún más ágil para que los profesionales cobren sus deudas con mayor rapidez y con todas las garantías que tiene por supuesto una parte demandada ¿esos son criterios que han contestado lo que han contestado? ¿esos son criterios? Sí, sí inclusive ante cualquier duda específicamente en el juzgado la doctora Marce siempre trata de buscar el consenso de las otras fuerzas comerciales para estar todos alineados en el mismo criterio algo que yo quería agregar particularmente de mi juzgado que me gusta lo más parecido creo que sí creo que puede haber algunas diferencias en los expedientes que el juzgado comercial 3 en particular me parece que es el único que considera una relación de consumo en los casos de acreedores reiterativos pero por un criterio nada más sí, sí el resto de los modelos es sí lo más importante está siempre conceptuado por ahí quizás la apertura de la cuenta está en otro decreto no en el primero pero son detalles pero siempre se trata de que se da participación se intima de pago y en el interín ya está abierta la cuenta cosa que cuando se tenga un empleador ya sepa los datos la persona a qué cuenta depositar todo lo más rápido a lo que yo iba que destaco mucho de mi jueza eso que más allá de que son juicios muy formales muy cortitos no se discute el origen de la causa el título ejecutivo tiene mucha certeza viene un pagaré viene una boleta de deuda por un funcionario autorizado y lo debe pero sin embargo uno se ayorna un poco a la realidad o sea no es que dice que debe 100 que pague 100 no a ver debió 100 reclama el honorario cuánto es el honorario pero el capital era esto o sea también se busca no quebrar ni empobrecer a la persona porque puede pasar que es una persona que sí debía y no viene al proceso porque es verdad no, no, no si lo debo no voy a ir pero en el transcurso del proceso se amplió una planilla se reguló un horario se pidió una ampliación de horario y de repente se hizo una bola de deuda entonces siempre mi juez controla trata de de ser lo lo más justa posible con las dos partes por el demandado que sí debía y con el actor el acreedor al que se le debe pero para buscar quizá una equivalencia entre ambos para que no salga perdiendo tanto más el deudor con relación al acreedor Sí, sí, sí yo las pasé no las enumé no las enumeré pero a diferencia del ejecutivo tiene bueno incompetencia falta de personalidad de ejecutante que eso puede pasar por ejemplo que el funcionario ya no esté en su cargo y a los que no la boleta de deuda no corresponde para él o el ejecutado y su representante como decíamos en la vivienda al auto ya lo había vendido lo que fuere la litispendencia falsedad o inhabilidad de título cosa jugada y falsedad material crínica del título falta de legitimación pasiva pago total o parcial y prescripción esas son las excepciones que tiene la ejecutación fiscal al igual que en el juicio ejecutivo por supuesto tiene muchas particularidades y no los queremos marear mucho porque estos son años de práctica acá los chicos que están lo saben por eso uno como que pone un poco en valor estos juzgados porque como muy bien lo dijo el doctor Cuarín son los que mueven el comercio de la sociedad ¿sí? entonces este y acá las excepciones las inhabilidades de título y las falsedades acá más hay inhabilidad no tanta falsedad porque generalmente obviamente en la boleta de dodo del impuesto no viene la firma del demandado en cambio en un pagaré si va a venir la firma del demandado y la va a negar acá lo que puede negar o puede decir que el título es inhábil porque por ejemplo una boleta de deuda cuando a ustedes les llegue porque todos pagamos algún impuesto alguna tasa alguna contribución tiene que venir detallado qué tipo de impuesto punto uno si es inmobiliario si es automotor si es de sellos hagamos cuenta que ingresos brutos entonces viene el título del qué tipo de impuesto es luego tiene que venir identificada la persona Marcia Lozada domicilio tal parte si es un auto qué debe patente la patente qué periodos debemos debió el 2 el 3 el 4 del 2023 por ejemplo el monto el tipo de interés actualizado entonces todo eso viene en las liquidaciones de deudas de rentas o de la municipalidad con relación a los tributos que nosotros como cualquiera persona todos los tenemos que pagar y por ejemplo en los que vienen a raíz de multas ya sea de tránsito o multas por la ley de defensa al consumidor nosotros acá bueno a pesar que el mismo procedimiento en los juzgados comerciales los consumidores o sea se ejecuta al consumidor que acá acá es al revés acá es se ejecuta a los comerciantes no al consumidor no al consumidor en los juzgados nuestros aquel comerciante que vende un kiosco la leche vencida la dirección de defensa al consumidor le va a aplicar una multa por la leche vencida eso van a los juzgados nuestros de ejecución fiscal esas multas van al vea están los chorizos vencidos multa termina ese procedimiento que es administrativo son todos dependientes administrativos que cuando están terminaditos van a nuestros juzgados y no pagaron la multa esa es la diferencia que tenemos con los comerciales que relaciona cuando uno va como que todos somos consumidores en algún momento de nuestra vida quien no va a comprar una heladera un auto quien no va a un banco a hacerse una tarjeta de crédito somos todos consumidores bueno eso va a los comerciales en cambio el jugador nuestro va al revés el estado persigue a los como es al proveedor exactamente persigue el estado a los proveedores que están infringiendo la ley de defensa al consumidor porque no han publicado yo voy a la góndola y dice 20 pesos y en la caja me dice 80 no vale el que está ya en la oferta bueno eso es otro tema que ya vamos a hacer otros módulos de defensa al consumidor que eso es muy útil pero verán todas las defensas que hay si seguimos hablando no terminamos más pero hay muchas particularidades y lo que tienen estos juzgados que a mí me encantó toda la vida trabajar ahí es que es la cotidianeidad y son al ser formales son más rápidos y más prácticos esto es blanco o es negro casi no hay grises cosa que a veces todo el desgaste los años que produce un expediente civil donde hay que probar un montón de cuestiones acá son rápidos ágiles pero también sí hay que ponerse en los zapatos de ambas partes porque con la inflación que tenemos lamentablemente la gente el juicio en la demanda empieza por 50 mil pesos si se llegó a demorar el proceso porque los abogados desde la justicia desde la justicia sin ningún problema hacemos ese trámite en 40 días lo puedo tener condenado no hay mora judicial la mora se va a producir si el abogado no vino a notificar a dejar los mandamientos ofreció prueba inconducente me viene a ofrecer e insistir con una testimonial cuando no corresponde para un para un pagaré por ejemplo o uno le abre a prueba y le dice libre el oficio al registro a la propiedad para que informe si tal persona es el propietario de ese inmueble el juez eso lo decretó en una mañana si el abogado demora y no hace el oficio se produce mora que no es del lado de la justicia sino en ese caso es mora del lado del profesional de los abogados y si es un abogado ágil lo va a hacer rápido por supuesto entonces este y esa mora se ve reflejada en los intereses después eso quería llegar gracias me olvido me perdí en que si eso en vez de demorar 30 días demoró 3 años 4 años se perjudica el demandado porque ahí le van a actualizar con una tasa pasiva o activa según el criterio del juez esos 4 años lo que era 50 mil ahora debe 400 mil como mínimo a veces también por quizás por los oficios del empleador el abogado asegura que trabaja en el ministerio de trabajo ese de capital humano y uno manda 3, 4, 5 oficios con las 30 con intimaciones y no contestan entonces ahí pasó un año al año siguiente dice no no trabajaba ahí trabaja en la UNCA oficio de la UNCA así pum empezó el embargo pero todo ese año que se perdió porque capital humano no contestó el abogado insistía que trabajaba ahí se perjudica el que el que si debía 18 mil pesos y no vino a proceso también pagamos 500 entre intereses regulación del horario porque la ley cambió y hay un montón de los que no se puede bajar que son algunas veces totalmente excesivos o a veces quizás el banco al principio también abría 2, 3 cuentas entonces el empleador iba y abría una otra más entonces pedíamos informe 0, 0 saldo 0 un año de saldo 0 porque entre que estaba saldo 0 y la empleadora no contestaba qué pasa que lo está depositando después lo dábamos cuenta no es que hay otra cuenta había otra cuenta bueno en esa cuenta estaba todo el depósito la empleadora nunca avisó el banco nunca dijo no sé que hay un montón de cuentas de esa causa pasó otro año otro año que lo paga de su bolsillo ese que si debía 10 mil y no vino igual pero no es por causa judicial o sea todo está la gestión está armada para que sea lo más ágil posible así como el estado necesita recaudar de los tributos para utilizarlos para todos para la calle para la escuela para lo que fuere los particulares los acreedores los mismos el poder judicial se pone la camiseta y dice bueno hagamos así así en este decreto así los jugadores comerciales se ponen de acuerdo larguemos pero la traba no está en el proceso ni en el trámite judicial está afuera en el banco en la empleadora en el abogado en la ley de honorarios y bueno pero no es mora judicial no es mora judicial estamos todos con el grupo con el tema que no va a estar en el cobrador oficial en realidad muchas veces también pasa hablo de ¿cómo les va? conocimiento de causa muchas veces también pasa que el empleador no informa si realmente hace el embargo no y aún así está la plata depositada en la cuenta entonces nosotros por ejemplo que controlamos cuando el abogado pide que se lo intime al empleador para que conteste el motivo por el cual hizo el embargo antes de hacerlo el oficio hacemos consulta de saldo porque no por la cantidad que tienen los empleadores de los embargos muchas veces no mandan el oficio diligenciado al jugado pero si depositan la plata igual nuestro jugado siempre empezó con nosotros haciendo las aperturas de cuenta me llamó la atención que usted el empleado o sea no hizo dos oficios a la empleadora hizo uno ya estaba el dinero entonces si no nos fijamos y él sigue mandando oficios de intimación cuando haga la planilla va a cobrar cinco oficios pero ahí había hecho uno nomás y ya estaba porque siempre también nosotros siempre controlamos inclusive si con el número de expediente no sale le sacamos un cero le ponemos el número le sacamos la baja de alguna forma tiene que salir no puede ser que no esté abierta la cuenta igual nosotros por ejemplo no libramos el oficio de embargo si no está la apertura formada la apertura de cuenta porque por más que salga el oficio de embargo si no tiene la apertura cuenta el empleador no lo embarga perdón pero en ese sentido nosotros también lo hacíamos de esa forma pero el abogado puede pedir embargar antes de que se abra la cuenta porque hay ciertos casos de que importa el tiempo en que se hace el embargo en el caso que se embarguen bienes registrables en ciertas ocasiones en ciertas ocasiones no puede esperar que se abra la cuenta por lo cual nosotros también lo hacíamos de esa forma pero si el abogado lo pide que salga el instrumento pertinente antes que se abra la cuenta hay que hacerlo hay que hacerlo porque si no pierde lo famoso primero en el derecho primero en el tiempo de todas formas al embargar inmediatamente por un bien registrable no es algo que lo va a liquidar ya que tengan que depositar en algún lado hasta que se embargue ese bien y notifique el registro en ese interín el banco siempre que el abogado pide la apertura de cuenta nosotros lo tramitamos lo que nos pasó un montón de veces es que el empleador nos devolvía en el oficio diciendo que no nos iba a hacer el embargo hasta que no esté informada la apertura de cuenta es el caso de los embargos de haber nosotros por eso mandamos todos juntos la orden de embargo con el número de cuenta si no está todavía abierta la cuenta y un embargo de suelo que es lo más común primero se le dice previo hay que esperar la cuenta porque eso hasta que hasta que lo fuimos puliendo obviamente porque al principio se mandaba la orden después se mandaba la cuenta después había cinco cuentas bueno hasta que nos pudimos comenzar a organizar todo se hace todo primero a ver si en el caso hipotético que va a intimar de pago y ahí nomás en varios por supuesto no va a salir el otro oficio obvio si justo estaba por decir eso que ya yo diría que por ahora si 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 vuelve y seguimos ¿les parece? a tomo café, a tomo agua, a tomo vacíosa Nati ¿Qué más Nati? Tortillas de todas ¿Qué más Nati? Sí, sí, sí ¿Estamos todos? ¿Sí? Bueno, ante todo les agradezco la presencia de cada uno de ustedes que están acá todavía Esa es la hora Quería agradecer a la escuela de capacitación, agradecer a la doctora por la invitación y por una parte de este taller, de esta charla Bueno, a mí en particular me ha tocado desarrollar un tema que en los ejecutivos se dan a menudo también, que son las medidas cautelares Dentro de las medidas cautelares vamos a ver cuáles son las que el profesional puede pedir las que, de qué manera van a proceder y de qué manera se van a examinar para ver si es viable o no la medida Bueno, dentro de las medidas cautelares vamos a tener como concepto Dice que son aquellas dictadamente providencias judiciales que tienden a impedir que el derecho cuyo reconocimiento se pretende obtener a través del proceso en el que se dicta la providencia cautelar pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación del proceso y el dictado de la sentencia Bien, lo que quiere decir acá realmente la medida cautelar es un instituto procesal que tiene como objeto no causar un daño a la otra parte sino más bien resguardar el derecho a través de decir una garantía diríamos y lo que vamos a buscar es que el tercero lleve adelante ciertas operaciones y que pueda perjudicar nuestros derechos A la hora de que el profesional dicta, pide mejor dicho una medida cautelar el juez, el tribunal va a analizar las circunstancias jurídicas que los rodean al expediente en particular para considerar si es viable o no la medida A través del artículo 204 el juez tiene la facultad justamente de esto porque al analizar esta medida que él la solicita vamos a ver si es o no viable en el sentido que puede perjudicar el derecho de la otra parte también La idea, como decían recién un poco los chicos también, los colegas de resguardar también el derecho de quienes hoy en día demandan Estas medidas cautelares se pueden solicitar en el transcurso del inicio o durante la demanda después de la demanda, para que proceda, tiene que cumplir ciertos requisitos que en este caso son la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contra cautela Recién la doctora Marcia ahí hablaba un poco de los requisitos un poco más estallados del tema Bueno, en cuanto al tema de la verosimilitud Bueno, acá lo que buscamos no nos exige que nos indique el profesional precisamente sobre el derecho que se intenta Reguardar, sino más bien una certeza El peligro en la demora, como su título lo indica Tenemos que tomar la medida urgente porque podemos ver que el derecho se encuentra en peligro Y si no tomamos los recaudos necesarios de manera urgente El momento de la sentencia puede ser ya ineficaz directamente Y después tenemos la contra cautela que allí encontramos en la real, la personal y la curatoria Esto hace más que todo hincapié cuando quien lo solicita No tiene la intención de perjudicar al otro Y que vaya a responder obviamente por los daños y perjuicios que pueden conllevar al solicitar Dentro, acá vamos a hacer un poco un panorama Más o menos de lo que sucede dentro del proceso ejecutivo Bueno, por ahí se me llegó a olvidar las diapositivas Dentro de las medidas cautelares tenemos el embargo en primer lugar Dentro de ellos que se van a regir a través del proceso del ejecutivo Que es el preventivo, el ejecutivo y ejecutorio Como recién hablaban los colegas aquí ¿De qué manera procede justamente el embargo? Cuando se inicia el proceso ejecutivo Lo lleva adelante a través de un instrumento que se llama Mandamiento de intimación de pago y o embargo Tiene la opción obviamente el profesional de embargar en el primer momento que se intima En el caso de ese, ¿quién lleva adelante la diligencia? Porque esa es la parte muy importante también El auxiliar, que en este caso es el oficial de justicia Que le va a colaborar el juez Para que la medida sea cumplida como corresponde Ahora, de allí surge una interrogante Porque el oficial de justicia tiene la facultad de embargar bienes También, en el caso que no dé lugar a la intimación en el momento de la presentación ¿Cuáles son los bienes embargables o no? Muchas veces se preguntarán Si una heladera, un televisor, una mesa Es embargable para la ley Todos los elementos, todos los bienes son embargables Obviamente que si estamos en presencia de un domicilio Donde tenemos dos tipos de mesas, televisores Obviamente que podemos embargar tranquilamente uno Para la ley, todos los bienes son embargables El demandado va a tener la facultad Obviamente a través de los cinco días que tiene para presentar las excepciones Considerar si es así o no el bien que se ha embargado Puede suceder también de que solicite un embargo a través de ese bien que se ha embargado Caso contrario, bueno, va a proceder la medida hasta llegar a la sentencia de trance Ahora lo que les voy a mostrar acá es un modelo del embargo en bienes Que nosotros tenemos en el jugado comercial Como verán ustedes allí Están los datos de la demandada Como así también la suma en la que se va a ejecutar Conforme a sentencia obviamente porque es la que dictamina ya para que proceda a este embargo Tenemos la... Lo nombramos acá al oficial de justicia Porque es el encargado justamente de cumplir con esta medida Y aquí les voy a traer un modelo de embargo Como verán ustedes, bueno, he tapado algunos datos Ocultado algunos datos precisos del expediente Como verán ustedes dentro del instrumento hace referencia a ciertos artículos Que de ellos surge cuáles son las limitaciones que tiene el oficial de justicia También para poder cumplir con esta medida Y a su vez también dentro de este instrumento hace referencia A que el demandado va a ser también el depositario de estos bienes que se van a embargar Tengamos en cuenta que el demandado, perdón En el caso de que de los bienes que han sido embargados Desaparezcan uno de ellos Bueno, se lo intimará para que lo restituya al tribunal en un plazo perentorio Caso contrario, obviamente, ya cae bajo la figura de depositario infierno Y de allí implica obviamente una serie de trámites Que hasta podemos hacerlo llegar al proceso en sí Hasta fiscalía También tenemos dentro de estos embargos Puede el profesional optar por el embargo de los vehículos También que es una medida que puede llegar a solicitarse En cualquier momento de la etapa procesal Y acá, ¿en qué consiste? Que directamente lo solicita Se ordene el oficio al registro donde tiene inscrito el vehículo Y se traba el embargo durante tres años Que ahí es el periodo que tiene vigencia esta medida Posterior a ello puede solicitar Y de allí doy lugar a la segunda medida cautelar Que es el secuestro Allí estoy haciendo mención un poco de lo que también puede ser sobre vehículos Motocicletas, obviamente, autos Y los bienes muebles Aquí el secuestro es un tema en particular Porque para ello tiene que cumplir ciertos requisitos sobre los vehículos Más que todo En primer lugar, tiene que estar la medida judicial anotada Si va en camino el expediente a una subasta Tiene que cumplir con ciertos requisitos y muchos parámetros Pero para llegar a ello Entre, para esto como nombra la medida que ha sido anotada Los informes sobre los impuestos Bueno, todo ello llega hacia la subasta Que es un tema totalmente aparte Que unido al juicio ejecutivo Pero más amplio para desarrollar Y sobre los bienes muebles también Que ya hicieron un poco hincapié recién los chicos Bueno, ahí en lo que decía Marcia De que a veces tenemos que ver En el tema de los embargos de los bienes muebles Quería contar una anécdota que nos pasó nuestro juzgado Sobre el tema de los bienes embargables Bueno, en principio Los que no son embargables son los de los derechos cotidianos Los de tanto de las personas que viven ahí Mujeres, padres, hijos Los, los, los artefactos Los que usan para su arte o oficio de uso cotidiano La mesa, los que usan para comer tampoco Pero, ¿qué pasó? Habían embargado un televisor y una Playstation En la que el chiquito era autista Entonces, el chiquito se alteraba mucho Si es que no tenía esos bienes Entonces, si bien la jurisprudencia En cuanto a los televisores A veces encontramos que son bienes inembargables O también bienes embargables De la Playstation En principio no hay lugar de que es embargable Porque es para que fue un niño Entonces, nosotros, nuestro juzgado En base a la situación particular En la que se encontraba esa persona Que era un niño con autismo Nosotros declaramos inembargables O sea, tiene sus vericuetos Y sus situaciones No es blanco, blanco, negro, negro Nada más Esa es toda la tendencia Que gracias a Dios ahora se visibiliza Que es jugar con perspectiva de Y ahí tenemos perspectiva de vulnerabilidades Frente a los casos concretos Si a vos se te presenta una parte Y te acredita Que era un niño con autismo Que era un anciano Que su única alegría en la vida Era jugar a esa play Bueno, pongamos el ejemplo de la play Porque no hay edad para hacerlo En definitiva Si la circunstancia y el caso Demuestran que hay una perspectiva De algún tipo de vulnerabilidad Es lo que, bueno, gracias a Dios Antes lo hacían los jueces Simplemente que no se utilizaban Los términos correctos Que ahora se utilizan Pero se hacía Nosotros decíamos Vino y acredito tal cosa Ahora se le pone los títulos Que está bien Que está perfecto Que se lo nomine Como corresponde Nada más eso quería agregar Yo quería contar algo En otro juzgado En ciertas ocasiones Cuando se pretenden embargar Por ejemplo, autos Y el monto de la demanda Más la crecida Que se yo No supera 50 mil pesos El juez En virtud de que puede Acudir a sustitución Del embargo Lo que ordena Es que el acreedor Intente primero Sobre embargar Las cuentas O embargar Los haberes O embargar Bienes muebles ¿Por qué? Porque en el caso Existieron muchos casos En donde se llegó Hasta una subasta De un auto Que se termina Subastando por millones Y la deuda En sí No supera Los 100 mil pesos Entonces A fin de no Provocar Un perjuicio grave Innecesario Del ejecutado Se ordena Intentar Embargar Otros bienes Ahora bien Si demuestra Dirigencias Que no puede Embargar Otros bienes Muebles O embargos De haberes Si ya se procede Del embargo Del bien solicitado En la primera ocasión Tal cual Sí Bueno Es lo que hacíamos Recién Menciono un poco Que el juez Va a valorar Las circunstancias jurídicas Que yo veo En el expediente Para ver Si procede O no Ciertos pedidos De los profesionales Que normalmente Siempre lo hacen Pero bueno En el momento No tienen suerte Justamente Bueno Vamos a continuar Un poco Con el siguiente Ah perdón Acá vamos a traer El modelo De secuestro Justamente De un motovehículo Como verán Ahí ustedes Este Volvemos a nombrar Al oficial de justicia Que va a estar Encargado De llevar adelante La medida Con la diligencia Que va a exponer En su acta En qué condiciones Encuentra el bien Y allí Acá también Va a intervenir El martillero Que ha sido Designado en la causa Que va a estar Al resguardo De ese bien Y denunciando Un depósito Donde se lo puede Bueno Se lo va a resguardar Hasta el llegado El momento De la subasta Acá tenemos Bueno Un poco Lo que dice La doctora Marce Aquí Con el tema De los bienes Este Para hacerles Ver simplemente Y bueno Allí tenemos También la martillera Normalmente presente Y ahora vamos A pasar a la siguiente Que es la intervención Judicial La intervención judicial Normalmente es Es aquella medida En la cual El juez Va a designar A una persona Y que va Le va a otorgar Ciertas funciones En aquel En aquella empresa En aquel negocio En donde va a intervenir Solamente En la En la actividad Financiera O económica De ese negocio Dentro de la intervención Tenemos el recaudador Y el informante El recaudador Normalmente Lo vamos a encontrar Siempre Cuando Cuando se embargan Este Sobre Sobre campos Donde Se generan Muchos Muchos ingresos Y el juez Va a determinar Cuál es el monto Que se va a embargar Y Y obviamente La cuenta Donde se va a depositar Y después Para que se ayunda Cuentas a él Y por último Tenemos el informante Que solamente Que si bien no Forma parte De la De la administración De ese negocio O esa empresa Simplemente Lo que va a hacer Es comunicar al juez El estado En el que se encuentra Esa empresa Esto lo vamos a encontrar Normalmente Este En quiebras En la ley de sociedades Donde nos indica Justamente Donde Participa mucho El interventor Acá le voy a mostrar Una sentencia Donde hace referencia A esto Como verán Hay cierto Por la duda Oculta la empresa Y acá Como verán Dentro del Yesuelvo Allí hace hincapié Sobre Sobre el informe Y el plazo En el cual Él tiene que Rendir cuenta Al tribunal Para después Poner el conocimiento De las partes Que el interventor De caja No es cierto Que Yo vi una vez En una estación De servicio Persona Sin estar En el ámbito Judicial Lo vimos Actuar Estaba El contador Al lado Sentado Iba tomando Notas De todo El chicle El paquete De galletas De todo Lo que ibas Lo que iban Vendiendo Estaba al lado Y yo dije Ese es un interventor De caja Porque uno lo ordena Pero no lo va a ver Muchas veces Hay que ser sincero Y bueno Y esa vez Me llamó mucho La atención Porque fui Y estaba intervenida La caja De la estación De servicio Y estaba sentado El contador Y estaba tomando Notas De cada cosa Que se ingresaba Porque después De eso Le pide que Rendir cuenta Al juez Exactamente ¿Cuáles Oficiales Que se hacen Con la suma Del capital ¿Quién determina La evaluación De esos bienes Para saber Cuándo se logra Cumplir Con cuántos bienes Poder cumplir Ese capital En la hora De bienes No registrados El hospital Generalmente Es el que acompaña La medida El que hace La medida Tal cual Él es el que va A determinar Si considera Que todos los bienes Que ha sido embargado Cubra el monto En él está Esa facultad Directamente Por eso Por eso Hacemos mención Al tema De los artículos Si el abogado De la parte Prevé Que no son suficientes Puede pedir Que se amplíe El embargo También Sí También Y en el caso De ir a subasta Se hace por una base En el caso De que esa Esa subasta No alcance Se va a tener Que seguir Embargando Otros bien Hasta que complete El monto Del capital Y la planilla Todo es basado En base A la experiencia Los oficiales Justicia Ya tienen Más o menos De acuerdo Lo que Junto con los martilleros Ya la experiencia Les da Que si vos Tenés que Recuperar 500 mil pesos Y bueno Dos televisores Una computadora Tienen así Más o menos En su mente Y de acuerdo A lo que el profesional El abogado Les va indicando Que a veces Sí puede ser Que embarguen De más Porque la subasta Es aleatoria Podés sacar Poca plata Como muchas Claro no Eso Los jueces Todos los jueces Tienen las facultades De morigerar Los embargos E ir por la medida Menos gravosa Para la parte Como bien señaló Si de acuerdo Al monto Uno va a determinar Si es un monto Muy alto Obviamente Que se han embargado Dos martillos Y una mesa de luz Por supuesto Que 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 Uno es consciente Que al acreedor Le va a ser más útil Embargar una auto Una moto Por supuesto Pero Pero eso Es una facultad Privativa Del juez Y que la tiene Que ejercer Por supuesto De 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 Decidir Cuál es la medida No darle a ciegas Como bien señalaba Acá el doctor Darío No darle a ciegas Lo que pide El ejecutante Y si el ejecutante Después no está conforme Recujirá el proveído Del juez Por supuesto Siempre hay posibilidad Para ampliar Para ir por mano Pero uno se da cuenta En cuanto al monto Cuál es la medida Que corresponde Sí Bien Este Ahora continuamos Con la siguiente Medida Que es la inhibición Y la anotación De la De la litis En este caso En este tipo De medida Apunta más Que todo A impedir El tema De Cualquier tipo De acción Que puede hacer El demandado En relación A sus bienes En este caso Acá el profesional No sabe realmente Cuáles son los bienes Que tiene el demandado Entonces Lo que va a solicitar Cumpliendo siempre Los requisitos De la verosimilitud Del peligro Del peligro Y la Contra cautela También Vamos a oficiar A los organismos Que en este caso Siempre son Allíquitos Del automotor Y de la propiedad Inmobiliaria Para que se abstenga De cualquier tipo De bien Que es el titular Al demandado Hacer cualquier tipo De operación O transacción En este caso Siempre Suceden Con los inmuebles Y ahí Donde surge un poco El tema De la anotación De la lit Porque ponemos En conocimiento A quien quiere comprar Un bien Y sabiendo Que está afectado Ese bien Obviamente Que no lo va a poder Incribir A nombre de él Acá Voy a hacer ver Una sentencia Acerca de esta inhibición Como podemos ver Siempre El punto principal Acá Es de Oficiar A los organismos Para hacerles saber Que Determinada persona Recae Sobre él Esta medida Y que Por lo tanto No puede hacer Alguna operación Transferencia O algo por el estilo Con determinados bienes Que tengan a su A su nombre Realmente Esta En esta Inhibición Como Muy pocos casos Se ha dado directamente En el juicio ejecutivo En el proceso ejecutivo El abogado No sabe realmente La existencia De estos bienes Entonces Directamente A medida De que Antes llegar Para que la ejecución Sea cumplida Como corresponde Prefiere Abtenerse Para no perder El derecho Que se encuentra En juego Y de esa manera Entonces va a determinar E informar A estos organismos Que al momento De la sentencia Eventual Pueda Cumplir Pueda Verse satisfecho Su crédito Con el cual Se inicia la demanda Y de esa manera Y de esa manera No verse perjudicado En estas últimas Medidas cauteladas Que les voy a comentar Hace un poco rápido Porque tenemos Últimos minutos ya Para la doctora Marcela Así que disculpe Vamos a pasar rápido A la siguiente A la siguiente Medida Que es la prohibición De innovar Y contratar Acá más que todo En este tipo De medida Apunta Acerca Que el demandado En este caso Tiene Prohibido Vamos a decirlo así De esa manera De alterar O de modificar El bien Que está En este caso Y embargado Muchas veces Pasa de que Esta conservación O mantenimiento Que estamos hablando Nosotros siempre Sucede más que todo Con los vehículos Porque muchas veces Ha sucedido un caso De que con Con el tema De un vehículo Tuvo un accidente Y estando ya embargado Con eso no implica Al hablar de la prohibición De que pueda Dejar de usarlos Sino más bien De no modificarlo O que suceda algo Con Ya sea con el automotor O sea Con cualquier otro Lo ven también Es una situación Bastante Bastante compleja La que se da Justamente en estos casos Y no solamente Integra Resguarda la integridad Económica De ese bien Sino también puede ser Con la integridad física O moral de las personas Como sucede siempre No quiero Intermeterme mucho En la parte de familia Pero con la fijación De las botas alimentarias Es un ejemplo claro Que suele darse En estos asuntos Bueno Yo creo que Hasta acá Vamos a dar Avanzó un poco Bastante diría yo Acer que las medidas cautelares No me quiero explayar mucho Porque quiero dejar el tiempo Estamos ahí con la doctora Así que Bueno Les agradezco A todos ustedes Por la atención Y siendo mi primera vez Espero que haya sido bien Les agradezco Bueno Hola Mi nombre es Marcela Moadet Y yo voy a hablar Sobre las Regulaciones de honorarios En los procesos Ejecutivos Bueno La definición De honorarios En nuestra ley Provincial No está Pero sí está En forma muy Escueta y precisa En la ley de honorarios De la nación Que la define Como la retribución Del trabajo profesional Del abogado O procurador Matriculado Y de los auxiliares De justicia Ambas leyes La ley provincial Como la nacional Prevé la figura Del procurador Aunque en nuestra provincia El código procesal Civil y comercial No prevé todavía La figura Del procurador Después lo voy a explicar Más adelante En cuanto al carácter De los honorarios Decimos que se presume En oneroso Salvo que Por excepciones Legales Deba O puedan Ser de carácter Gratuito Puedan ser Gratuitos Es de carácter Alimentario Y es Inembargable Hasta el monto mínimo De salario Mínimo vital Y móvil Salvo las deudas Alimentarias Y las litigas Expenses Esta parte Voy a tratar De pasarla rápida Si vamos A la parte De la regulación De honorarios ¿Por qué es necesario Regular los honorarios? Porque en principio No hay una relación De dependencia Entre las partes Y los abogados Entonces Como no existe Esa relación De dependencia El juez Va a regular Los honorarios Y En el caso De que haya Un acuerdo Entre el cliente O las partes Sobre los honorarios Nosotros no regulamos Honorarios Y estamos A lo que Acuerdan Las partes En cuanto Al marco Normativo Si bien Principalmente La forma De cómo Se van a regular Los honorarios Está en nuestra Ley provincial Que es la 57-24 Del año 2022 Encontramos Pautas También En la Constitución Nacional Sobre todo En la Parte que Habla Sobre Un salario Justo Una retribución Justa Perdón Y El derecho De propiedad Que le corresponde Sobre Esa Regulación De honorarios Que también Lo prevén Los Convenios Internacionales Los convenios Internacionales En los cuales Se hicieron Parte De la Constitución A través Del artículo 75 Inciso 22 El código Civil Y Comercial También Prevé Pautas Sobre Los Honorarios Y Tenemos Otras Leyes También Como La ley De Concursos Y Quierdra La ley De Trabajo Y El mismo Código Procesal Civil Y Comercial Pero La Principal Es Nuestra Ley De Honorarios La 57 24 Esta Es La Parte Más Linda ¿Cómo Regulamos Los Honorarios En un Primer Momento Nosotros Tenemos Cuando Nos traen El Expediente Para Ver La Regulación De Honorarios Vemos Si Actúa En Todo El Juicio O En Una Etapa Del Juicio Nosotros Regulamos Honorarios No Lo Regulamos En La Sentencia De Trance Y Remate Porque No Es Una Sentencia Definitiva Sino Que Ordena Llevar Adelante La Ejecución Hasta Tanto Se Cumple Eso Entonces De Acuerdo Al Artículo 33 De La Ley De Honorarios La Primera Etapa De La Primera Etapa Para Regular Honorarios Es Hasta La Sentencia Desde La Demanda Hasta La Sentencia Entonces Sería Solo Una Etapa La Sentencia De Trance Y Remate La Segunda Etapa Son Todas Las Actuaciones Necesarias Hasta El Cumplimiento De Esa Sentencia Por Eso Nosotros Regulamos Después El Establecemos La Base En Yuz Bueno ¿Qué Significa Esto Establecer La Base En Yuz Nosotros Tenemos El Monto Del Juicio Y Ese Monto Del Juicio Lo Dividimos Por El Monto Del Yuz Actual Ya Lo Vamos A Ver En Un Ejemplo Después Ya Bien Analizando Los Puntos Anteriores Vemos 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 Caso Corresponde Según El Resultado Dado En La Base De Yuz De Acuérdense Resultado ¿Por Qué? Porque Ya les Voy a Explicar Acá En Otra En Esta A ver Tengo La Ficha Acá Hice Un Ejemplo Nosotros Tenemos El Capital Que En Este Caso Yo Puse 400 Mil Pesos Yo Le Hice Yo Yo trabajo En Excel Por eso Soy Vieja No Uso Fontana Pongo El Capital Acá Y Pongo Los Intereses Porque El Monto Del Juicio Solamente Está Dado Por El Capital Más Los Intereses Por Más Que En La Planilla También Estén Los El Importe Del Juego De Boletas Los Gastos De Los Mandamientos Y De Las Diligencias Es Esos Gastos No Constituyen El Monto De La Base Regulatory Solamente Lo Incluyen El Capital Y Los Intereses Nada Más Entonces Yo Tengo El Capital Que Era 400 Mil Pesos Que Me Da El Valor De La Sentencia Y Los Intereses Surgen De La Planilla Aprobada La Planilla Aprobada Que Vencimiento 25 De Marzo Del 2023 Y Se Pagó El 25 De Mayo Del 2024 Surgieron 100.000 Pesos De Intereses Chao Esta Es La Base Va a Ser 500.000 Pesos Yo Acá Tengo El Valor De Yuz Actual Que Es 40.000 26.2 Lo Divido Acá Ves Cálculo Artículo El 25 Me Dice Que Tengo Que Dividirlo Y Me Da 12.49 Yuz Entonces ¿Qué Es Lo Que Yo Voy A Hacer Con Esta Base Del Yuz Al Ser Mayor Ya Voy A Volver Acá La Regulación De Honorarios Bueno Al Ser Mayor Yo Sigo Con La Regulación De Honorarios Y Ya Les Voy Mostrar Como Pero Primero Vamos Diciendo Ahí Que La Regulo En Yuz Así Después Habiendo Analizados Yo Ya Veo Qué Resultado Tengo En Yuz Y De Acuerdo A Eso Veo Si Las Regulaciones De Honorarios Con Base La Regulación De Honorarios Va A Ser En 10 Yuz Y La Regulación De Honorarios Se Va A Hacer Conforme Al Monto Mínimo De La Demanda Yo Ya Tengo Esos Esos Esas Pautas Y Con Esas Pautas Me Nosotros Tenemos En El Artículo 17 También Que Nos Dice Cómo Vamos Que Vamos A Tener En Cuenta Al Momento De Regular Los Honorarios En Primer Lugar Establece El Monto Del Asunto En Si Fuera Susceptible A Apreciación Pecuñaria Obviamente Que En Todos Los Juicios Ejecutivos Siempre Hay Un Monto Porque Son Obligaciones De Dar Sumas De Dinero Liquidable O Básicamente Liquidable O O Que Siempre Vamos A Tener En Cuenta El Monto Del Asunto El Valor Motivo O Extensión De La Calidad Jurídica De La Labor Desarrollada O Vemos Cómo Si El Abogado Fue Diligente Se Actuó En Tiempo Si Instó La Causa Rápido Lento La Complejidad Y Novedad De La Cuestión Planteada También Porque Puede Plantearse Algo Complejo O Algo Simple La Responsabilidad De Las Particulares Del Caso Que Pudiera Haberse Derivado Del Profesional Esta Casi Nosotros Como No Hay Mucha Responsabilidad En Los Ejecutivos Que Pueda Caer No La Tenemos Mucho En Cuenta Este Inciso El Resultado Obtenido Por Supuesto Si Ganó O Perdió Y De Eso También Va A Depender Sus Honorarios Y La FLG Es La Trascendencia Ya Sea Que Tenga Para Los Futuros Casos O La Trascendencia Económica Y Moral De Que Resulte A Debatir En El Juicio Nosotros Yo Las Sentencias De Honorarios Que Hacemos En El Juzgado Las Hacemos En Forma Explicativa Todo Esto Que Están Viendo Acá Está En El Modelo De Sentencia De Honorarios Nosotros Lo Ponemos Todo Esto Es Parte Del Modelo De Sentencia Honorario En La Que Explico Cómo Regula Honorarios Entonces Después Yo Ahí Le Tengo En Cuanto A La Forma Siguiendo Las Pautas Del 17 En Los Procesos Ejecutivos Pueden Presentarse Varios Sujetos Entonces La Primera De Ellas Procede Cuando Existe Una Base Regulatoria Que Por Su Resultado Y En Este Caso El Resultado Tiene Que Ser Amplio Cuando Yo Lo Paso En Yuz Y Siguiendo Los Liliamentos De Los Artículos 25 56 38 Se Obtiene Un Monto En Que Esos Serán Los Honorarios De Los Profesionales Generalmente Cuando Es Con Base No Sucede Mucho En Los Procesos Ejecutivos Porque Tiene Que Ser El Monto Muy Alto Para Poder Ejecutarlo Y El Que Más Se Usa Es El Que Está Acá En Segundo Lugar Que Es Cuando Ese Resultado Ese Resultado No Supera El Mínimo Establecido Para La Regulación De Honorarios Y Se Establece En Yus Entonces Tenemos Un Mínimo En Yus Que Para Los Procesos De Ejecución Es De Diez Yus Y La Tercera Forma Es Cuando Ya El Monto Ya Es Demasiado Bajo Cuando La Base No Supera Los Los Cinco Yus El Honorario Mínimo Es El De 60% Para El Mínimo Que Se Regulan Los Honorarios Que Serían Seis Yus Porque Nosotros Tenemos Si El Mínimo Son Diez Yus O 60% Van A Ser Seis Yus Nosotros Así Lo Tenemos En La Demanda Ves Este Es Un Modelo De Sentencia En La Cual Nosotros En Los Considerandos Uno Y Dos Explicamos Cómo Hacemos La Regulación De Honorarios Y En La Parte Tercera Explicamos Cómo Vamos Desmenuzando Todo lo Que Ya Dijimos Anteriormente Entonces Vemos Y Expresamos Qué Es Lo Que Hizo El Abogado Eso Es Lo Que Continúa Nosotros Vemos Cómo Actuó Bueno Actuó En Las Dos Etapas Del Juicio Desde La Demanda Hasta La Sentencia Que Se Abonó En La Primera Etapa Y En Las Actuaciones Posteriores A Su Cumplimiento Que Se Abonó El Capital Y Que Se Abonaron Los Inter Que Planilla Y Que Se Abonaron Los Intereses Ya Sea Por Transferencia O Por Orden De Pago Entonces Nosotros Después En Base A Todo Eso Tenemos Acá Decimos Que Vamos A Usar La Base El Monto Del Juicio Que Va A Ser El Monto De Lo Reclamado Más Los Intereses No Tenemos En Cuenta Los Gastos Judiciales Como Tasa De Justicia Sellado Del Colegio De Abogados Y Entonces Seguimos Nosotros Pasamos El Monto De La Base A Yuz Y Se Realiza La Siguiente Operación Es El Monto De La Base Dividido En Yuz Y Ahí Nos Va A Dar Un Resultado Si Ese Resultado Es Mayor A Diez Yuz Nosotros Vemos Si El Abogado Trabajó Bien En Este Caso Trabajó Bien Porque El Máximo De La Escala Que Da La Ley De Honorarios Es De 19 A 25 Yuz La Escala De 19 Al 25 Por Ciento De Lo Que Se Le Puede Regular En En Caso De Que Sea De 0 Yuz A 30 Yuz La Escala Que Nosotros Otorgamos De Acuerdo A La Ley Es De 19 A 25 Por Nosotros Le Otorgamos Un 22 Por Ciento Considerando Que La Complejidad No Era Tanta Entonces No Un 25 Un 22 El 40 Por Ciento Le Revolamos Un 22 Por Ciento Más El 40 Por Ciento El Procuración Como Nuestra Ley No Establece La Figura Del Procurador El Abogado Es También El Procurador De La Causa Que Impulsa A La Causa Hasta Su Finalización En Este Caso No Tenemos Que Confundir Con Los Diligenciadores Los Diligenciadores No Son Procuradores Ellos Solamente Van A Ver La Causa Y Tienen Las Facultades Otorgadas Por Acordada Pero No Están Matriculados No Tienen Título Habilitante Para Ser Procuradores Entonces Nosotros Le Incrementamos A Ese Porcentaje Que Le Otorgamos El 40% Y De Ahí Analizamos Si Hubo Excepciones O No Hubo Excepciones No Hubo Excepciones Que Es En La Mayor De Las Casas Como Dijo El Doctor Cuarín Se Deduce El 10% Sobre Ese Resultado Que Ya Nos Va A Ir Dando Y Ahí Explico Por qué No Se Plantearon Excepciones Artículo 38 Entonces Ese Cálculo Arimético Que Está Acá Yo Yo Lo Hago En Esta Planilla De Excel Los Voy Sacando De Acá Para Que Sea Mucho Más Rápido Y Más Dinámico Entonces Acá Me Dio El 22% Yo Si Le Quiero Cambiar El Porcentaje Porque Considero Que El Abogado Actuó Más O Menos Lo Cambio Ya Se Me Cambia Solo El Resultado El 40% Que Me Establece El Artículo Nueva Por La Procuración Es 44.000 Me Da Como Resultado 154.000 Le Resto Los 15.400 Del 10% Porque No Se Plantearon Excepciones Y Me Da Esto Puede Suceder Que El Abogado Sea Un Responsable Incripto En La Cual Yo Tenga Que Adicionar El IVA En Este Caso El Abogado Me Lo Tiene Que Informar Antes Del Momento De La Sentencia Entonces En Ese Caso Si Él Me Informa Que Es Un Abogado Responsable Incripto Que No Es Monotributista Como Es En La Mayor De Los Casos Le Adiciono El 21% Si No No Y Me Da El Resultado Acá De Las Dos Etapas Yo Lo Divido En Dos Por Las Duas En Una Para Tener Una Idea Ahora ¿Qué Pasa Si El Monto Este Del Resultado Ponele Que Sea Solamente 100.000 Pesos En Total La Base Entonces El La La El Cálculo En Base En Yuz Me Va A Dar Menos A 5 Yuz Entonces Si El Capital Es Igual A Menos Yuz Le Regalo Le Regulo El 60% Que Me Va A Este Resultado Que Es 240.000 156 Con 72 ¿Entienden? Entonces Bueno Eso sería Más o Menos La Parte De La Regulación De Honorarios En Los Diversos Casos En El Caso Acá Me Da 138.600 La Ley Me Dice Que Yo No Puedo Regular Menos Que 10 Yuz El Valor De 10 Yuz Es 400.000 261 Con 20 O sea Que Si Yo Al Realizar Esta Operación Llego A Que El Resultado Para Regular Honorarios Es Menor A 10 Yuz Yo Tengo Que Aplicar 10 Yuz De Acuerdo A Lo Que Establece El Artículo 23 De La Ley De Honorarios Si Ah Bueno Se Va Cuando Ya Se Actualizó Si Este Lo Tengo De Cuando No Estaba Actualizado Este Es El De Abril Bueno Ya Lo Vamos A Actualizar El Próximo Monto Pero Es Así Digamos Lo Vamos Actualizando Y Se Va Pasando No Me Fije De Actualizarlo Pero Esa La Fórmula Vos Le Cambias Ahí Se Cambia Todo Entendés Se Va Cambiando Todo Yo Le Cambio Al Excel El Valor Acá Y Se Me Cambia Absolutamente Todo Gracias A Dios No Es Inteligencia Artificial Pero Funciona Ya Te Sale Todo Vos Pones El Capital Los Intereses Y Acá Esto Que Está Con Amarillo Es Lo Que Yo Siempre Controlo Al Momento De Regular Los Honorarios Que Este Bien El Capital Los Intereses Y El Valor Del Yuz Bueno En cuanto Al Modelo De Sentencia Nosotros Lo Hacemos Así Y Ahí Ponemos Establecemos La Regulación De Honorarios Y En El Caso De Que Sea 5 Yuz Solamente Cambiamos La Parte Resolutiva Ves Todas Las Sentencias De Honorario Inician Igual Y Empiezan A Cambiar A Partir Del Considerando 3 Que Este Sería Un Modelo En La Que Tiene Una Base Menor A 5 Yuz Entonces Yo Le Regulo 6 Yuz Acá Lo Explico Que Se Aplicaría Ese Proceso Bueno Eso Sería Todo No Los Quiero Demorar Más Porque Ya Estamos En Hora Y Si Tienen Alguna Duda Me Lo Dicen Bueno Ya Les Paso La Planilla Con El Valor Actualizado Bueno Muchas Gracias Por Haberme Invitado A Participar Quite Con Tema Daba Util Tut Tema